Bienvenidos al partido más increíble de la historia del béisbol entre los Rock City Rupas y los Kishui Ballsmokers. Este partido es leyendioso, es épico, es increíble, quedará grabado en vuestra memoria para siempre. Es un partido antológico que os aviso ya, no es corto, será largo pero valdrá la pena. Este partido entrará en los anales de la historia justamente por esa parte del cuerpo. Ahí está, vamos a empezar. Bueno, la primera es una bola, lo voy a narrar todo entero porque... ¿Qué pasa, zombie? Se ha ido. Bueno, igual no era este partido, igual era otro. Ahora sí, bienvenidos de nuevo al partido más increíble de la historia del béisbol. Todo lo que he dicho antes se aplica, todo lo que he dicho antes sigue siendo cierto. El partido es muy largo pero también es leyendioso, épico y os voy a pedir que os quedéis hasta el final. Os pongo en contexto, partido online de MLB de Show 16 entre Rock City Rupas y Elco Force, un equipo que no va muy bien. 51-58, vamos allá. A ver cómo puedo empezar, ahí está Kipnis, vamos Kipnis, empezamos con un home run. Empezamos con un home run, ahí está, me cago en... Bueno, y atención porque este es Bartolo Colón, luego hablaré de él porque es un auténtico crack y aquí no empieza la cosa muy bien. Bueno, la pillamos, la pillamos, eso es un fly out. ¡Eh! Pero colega, píllalo, ¿no? El otro, espérate, ¿eh? Está en segunda, está en tercera. Vamos, vamos, eh... Tercera, madre mía. Venga, va, Bartolo, tú puedes. Vamos, esta sí, ¿eh? No falles, ¿eh? No falles, ojo porque va a correr, va a hacer el tag para hacer carrera. Llega, 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 llega. No, se ha giñado, madre mía, estoy jugando contra un giñado. Si hubiera llegado a home, me hubiera hecho una carrera. Atención, ahora sí. Ahora sí, míralo cómo corre. Speed 79, tiene 79 de velocidad y me ha hecho una carrera. Pues empezamos perdiendo 1-0 en el primer inning. Bueno, pero tranquilos porque hay tiempo. El partido dura mucho y habrá tiempo, habrá tiempo. Venga, vamos allá. Estoy intentando estudiar, ahí está Seager, estoy intentando estudiar su patrón de lanzamiento, ¿no? Las cosas que más le gustan, ¿no? Para lanzar. Y estoy viendo que le gusta mucho lanzar... Hostia, otra vez. Vale. Y estoy viendo que le gusta mucho lanzar bolas rápidas. Ojo, madre mía, Bartolo espabila, ¿eh? Bartolo espabila que nos están jodiendo. Atención que hay dos tíos, elimínalos. Bien, 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 bien. Vale, estoy viendo que le gusta mucho lanzar bolas rápidas. Ahí está. En el primer pitch, así que Gatis la pilla y... Eso sí, no, home run. Eso sí, no, home run. Eso sí, no, home run. Ahí está. Home run en el tercer inning. Ya lo hemos empatado todo y además te he pillado el truco, colega. Que te he pillado el truco que siempre tiras bolas rápidas para empezar. Bueno, Bartolo Colón al bateo. Atención a Bartolo Colón. Hay una historia... ¿No sabéis la historia de Bartolo Colón? ¿No sabéis? Bueno, lo vamos a dejar batear primero. Ahí está. Míralo, míralo. Corre, Bartolo. Tienes 16 de velocidad, pero creemos en ti. Cree en tus posibilidades y todo saldrá bien. ¿No sabéis quién es Bartolo Colón? Bueno, yo os lo cuento. Bartolo Colón es un señor mayor que se dedica a lanzar pelotas en los New York Mets. ¿Por qué digo señor mayor? Porque tiene 43 tacos. Y le cae bien a todo el mundo porque es así simpaticote. No habla inglés porque no le sale de ahí hablarlo, aunque lleva 20 años en Estados Unidos. Y el otro día hizo esto que estáis viendo ahí abajo. El primer home run de su carrera a los 42 tacos y 350 días. Bartolo has done it. Bartolo lo ha hecho. Bartolo ha hecho lo imposible. ¿Os cabe bien o no? Pues es mi pitcher titular. Por cierto, aquí tengo una versión de 1985 de los Angels, si no me equivoco. Era un poquito más joven. Atención, como robo la base. Ahí está. ¿Me servirá para anotar una carrera? No. Bueno, lo que habéis visto es la presentación de esta historia interminable, de esta película. Casi sin fin de este partido eterno. Y lo que estáis viendo ahora es el desarrollo, el nudo. Estamos ahí con jugadores en la segunda y en la tercera. Atención, atención. Se lía. En lugar de hacer una doble eliminación, pues le lleno las bases. Atención, eh. Cero eliminados, bases llenas. Bueno, un eliminado, bases llenas. No, 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 no. Mierda, me elimina ese tío. Y otra. Oh, por favor, tenía las bases llenas. Bueno, no pasa nada. Hay mucho partido para conseguir ganarlo. Yo tengo buenas sensaciones. Creo que vamos bien. Llevamos cuatro innings y creo que estoy dominando. Bartolo Colón otra vez intentando llegar. Necesita un mes y medio para llegar a la primera base. Pero no pasa nada, joder. Su trabajo es lanzar y está lanzando muy bien. Ahí está Núñez. Atención, 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 atención. Home run, home run. No, la falla. Uf, por qué poquito. Un par de metros ahí. Y nada, no me salió bien. Bueno, pues está lanzando Bartolo. Normalmente los pitchers duran hasta las... ¡Ojo, ojo! Bartolo, tienes que apretar un poquito. Uf, madre mía. Bueno, esta por la otra. Esta por la otra. Hay un tío en segunda. Por favor, que no llegue. No, estoy defendiendo fatal. Atención, que corre a base, corre. Corre a home. No, no corre. Bueno, tengo un tío en tercera y uno en primera. Vamos, Bartolo, tú puedes. Vamos, Gatti, se elimina. Ahí está. Y acaba el inning. Bueno, estoy sufriendo un poquito, pero me da la sensación de que este partido tiene mi color. Y no solo porque el césped sea verde y mi equipo también. Bien, atención, otra vez bases llenas. Ahí me cagué y no me atreví a correr a home. ¡Ojo! Sí, no, sí que he corrido mierda. Le di al botón sin querer y me eliminan. Rock, céntrate. Atención, ahí va Davis. Esto tiene pinta de home run. Un poco más, un poco más, un poco más, un poco... Madre mía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué corres ahora 82 de velocidad? ¿No llegas? Sí llegas. Bien. Venga, tengo otra vez otro tío en tercera. Y vamos, Gatis. Va, ¿eh? Antes has hecho un home run. Ahí está. Dale, dale. Bien, bien, bien. ¡Atención! Otro home run. No. No, no va a ser home run. Bueno, de momento el partido está empatado y estaréis pensando, Rock, tampoco pasan muchas cosas, ¿no? Ojo, ojo Bartolo. Bien, bien eliminado. Estaréis pensando, no pasan muchas cosas. Bueno, bienvenidos al mundo del béisbol. Puedes estar jugando durante una hora y media y puede que no pase nada. Atención, ¿otro home run? No. Pero en cualquier momento puede girarse la tortilla. En cualquier momento puede pasar algo destacado. En cualquier momento puede hacer un home run Bartolo como Colón. ¿Por qué no? Solo le ha llevado 20 años hacerlo. Atención, otro home run. Nada. Si la pillan en el aire, por cierto, eliminan, ¿eh? Ojo, ahí. ¿Dónde vas? Carter. ¿Para arriba? ¿Para abajo? No. Sí. No. Por aquí. Te atravieso. Vale, venga. Otra vez Bartolo. Octava entrada. Os digo que los partidos duran nueve entradas. Pero si hay empate, cosa que podría pasar, se hacen prólogas. ¿Se dice prórroga? Prólogas. Se hacen prólogas infinitas. El partido de béisbol no puede acabar en empate. Advertidos estáis. Bueno, novena entrada. Nuestra última oportunidad. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! Vamos, vamos. Puedes correr a segunda, segunda, segunda. Corre, corre. Bien. Tenemos un tío en tercera y uno en primera. Vamos. Va, es. Vamos. Venga, dos eliminados. Solo tenemos Bartolo. Eres el héroe. Bartolo, por favor, ¿eh? Bartolo, por favor. Haz algo. Haz algo para que llegue a la base. Vamos, Bartolo. ¿Qué podrías hacer? ¿Podrías hacer un band? ¿Podrías hacer un band que es tocarla así como un poco, un poco? Ahí está. Ahí está. Ahí corre, corre. Vamos, Bartolo. Simplemente tienes que evitar que te eliminen. Bien, Bartolo. Corre, corre. No, ¿cómo va a correr Bartolo? ¿Cómo va a correr Bartolo? Bueno, en fin. No lo hemos conseguido. No hemos anotado en la novena. Ellos están ahí. Ojo, ojo. Si ahora anotan ellos, se acaba el partido, ¿eh? Si hacen una sola carrera, se acaba el partido. Colón. Va, ¿eh? Colón, ¿eh? Sé que estás cansado, Colón. Pero tienes que cerrar este partido. Este partido es tuyo, Bartolo. Este partido es tuyo, Bartolo. Y te lo digo en español porque sé que en inglés no hablas. Vamos, vamos. Por favor, por favor. No hay doble eliminación. No me arriesgo. Vale, bien. Bien. ¿Se ha acabado? Ahí está. Bueno. Bueno, nueve entradas y sigue el 1-1. No ha pasado nada, pero ha sido muy intenso. Décima entrada. Me eliminan. Venga, sigue Bartolo. Madre mía, ¿cuánta estamina tiene este hombre? ¿Dónde la guarda? ¿Debajo del abdomen? ¿Dónde guarda la estamina este hombre? Ojo, ojo. Bartolo, igual ya tienes que empezar a vigilar, ¿eh? Vamos. Ojo que ese tío corre segunda. Vale. Lo sustituimos y entra Nate Jones. Uno de los mejores... No, el mejor pitcher de mi equipo. Así os lo digo. Venga, vamos. Allá décima entrada. Y os recuerdo, mira, él también me hace un band. El band es tocarla así un poquito, que es más fácil. No batearla. Y es difícil de defender. Y de hecho, es algo que no está muy bien visto. Ni en este juego, ni en este videojuego, ni en la realidad. Es como una trampilla ahí un poquito. Bueno, atención que tenemos un tío en segunda y un tío en primera. Vamos, vamos, ¿eh? Pero lo han eliminado. Ya están pasando los innings y ni siquiera me entero. Estamos en el undécimo. Vamos, vamos. Venga, venga. Doble eliminación. Ahí está. Qué grande. No, no. Creo que lo he hecho mal. Creo que lo he hecho mal. Atención. Bases llenas, ¿eh? Insisto. Si me anotan un solo punto, se acaba el partido. Vamos. Uf. Vamos, Jones. Vamos. Tú puedes, ¿eh? Tienes que eliminar a este tío. Solo necesitamos un strike. Un strike, Jones. Un strike. Es decir, que no toque la bola. Ahí está. Este jugador, el otro, el chico, la persona humana que estaba en el otro lado, se comía todos los sliders, todos, todos, y todos los sinkers, todos. Se la tiraba bajita y siempre le intentaba dar y nunca le daba. Y así lo eliminé un montón de veces. Pero bueno, es lo que tiene. Tienes que encontrar la debilidad del rival y explotarla. Y esa era un change up. Básicamente son trayectorias distintas de la pelota. Engaña, parece que va para arriba, luego para abajo, al revés. Atención, Núñez. Bien, 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 bien. Hay que anotar porque, a ver, llevamos nueve minutos casi de vídeo y esto no tiene pinta de acabar. Entrada número catorce. Vamos, Jones. Venga, seguimos eliminando. Trece hits llevo. Trece hits y nada. Ahí está. Vamos, Seager. Vamos, Seager. Vamos, Seager por un palmo. Uf. No. Venga, dos outs y un tío en primera. Venga, ahí está. Seager otra vez. Eso es home run. Eso es home run. Ojo que si va home run, gano. Bueno, quedará un setrada, pero ojo, ojo, ojo. No, por un palmo, tío. En serio. Entrada número quince. ¿Cuánto más puede durar esta mierda? Vamos, atención. Ahora sí. Doble eliminación. Ahí está. Ahí está. Venga. Dos eliminados. Vamos. Hochebar. Se llama este. Hochebar. Que también es bastante bueno. Bueno, no es bueno, pero a mí me gusta mucho. ¡Ojo! Que me ha dado. Uy, Gatis. Me ha dado y cuando me das, avanzas. Cuando le dan al bateador, avanza directamente a primera. Así. Y así que le has dado a mi amigo, ¿eh? Pues te la tengo guardada, amigo. Te la tengo guardada. Venga. Entrada número, si la pilla ahora, es la dieciséis. Nos vamos a la dieciséis y estaréis pensando. Bueno, Rock, esto es el nudo, pero ¿cuándo llega el desenlace? Llegará. 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 Número diecisiete. Vamos. Entrada número diecisiete. Atención. Estoy ya... Están cansados. Estoy ya porque no he hecho ningún cambio porque tengo los mejores puestos. Atención porque hay un tío en tercera. Si consiguen anotar, si este jugador, si este shortstop o es el segunda base, no lo sé, no la pilla, perdemos el partido. Pero la pilla. Os estaréis preguntando cuánto más puede durar esto. Pues el partido más largo de la historia fueron veinticinco innings y ocho horas de juego. Así que aún nos queda. Atención que lleno bases. No. Me eliminan. Por favor, que alguien acabe con esto. Por favor, que alguien termine esta agonía. Por favor, que haya un desenlace. ¿Cómo? ¿Tu oponente te pide un quit amistoso? ¿Quiere irse? Si acepto este partido, ¿se cancelará? Venga, va. Y eso fue lo que pasó. A la una y media de la madrugada, después de una hora y media de partido, nos rendimos. Bien, es cierto que él se estaba quedando sin pitchers, así que yo creo que tenía un poco de ventaja, pero me pareció lo más digno, la forma más elegante y educada y deportiva de salir de esta situación. Ni para ti ni para mí. Romeo y Julieta. Y tan amigos. Y al final del partido hice lo que hay que hacer en estos casos. Mandarle un mensaje, darle las gracias por haber jugado tan deportivo y desearle suerte. Y él me dijo lo mismo. Buen partido y buena suerte. Que a lo mejor se estaba meando o había quedado con su amiga. No lo sé. Pero por lo menos no guarreó durante todo el partido. Y yo tampoco. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós.